Son imágenes de Carmen, el espectáculo flamenco que la compañía española Antonio Gádez ha presentado en Santiago de Chile. Con una escenografía tan austera como efectiva y un guión que apenas se aparta de la versión cinematográfica, la obra fue acogida con entusiasmo por el público chileno. Sobre el escenario, cuatro bailarines solistas encabezados por María José López, Carmen y Miguel Lara, Don José y un cuerpo de baile de 12 personas. Dos guitarristas y tres cantaores, entre los que destaca María Carmona, interpretan los palos flamencos que se combinan con la música grabada de La Habanera y la canción del toreador. La compañía Antonio Gádez tiene previsto ofrecer en Santiago, Talca, Rancagua y Valparaíso diez representaciones más de este espectáculo flamenco que en diciembre recalará en París.